Juan Ramón Pro y tú, el imparable. Episodio número 6, edición de invierno. Extraordinario día, mañana, tarde o noche, dependiendo del lugar donde te encuentres. Hoy es un día extraordinario, un día de evolución, un lunes del imparable. El programa, el podcast del que hablamos todos. Estos conocimientos y también conceptos, experiencias, técnicas, también algunas estrategias, noticias, aprendizajes, fracasos y muchos éxitos en este maravilloso espacio de rediseño personal, evolución, desarrollo, superación, motivación, reingeniería o transformación personal total. Llámala como se te dé la gana porque viene a ser evolución personal. Este es el imparable. Hoy, episodio número 6, el programa es ¿Eres moldeable o estático? Vamos ahí. Este paso va a asumir que somos moldeables. Mirar que no somos moldeables va en contra de la naturaleza. Por ejemplo, todos los animales y seres humanos nacen de una forma de un bebé. Vamos cambiando, vamos creciendo, vamos adoptando nuevas habilidades y al final morimos bien en sí. En la naturaleza, en sí el ser humano está la habilidad y aún hay gente que cuando vive en el presente se cree que son parte de ese momento y tiene un carácter fijo, estático, muy fuerte. A mí todavía me sorprende que haya gente que piense que sea fija o que tenga un carácter o aquellos que tengan esas malas manías. Es que yo soy así pues, al diablo como el resto. Esas es para mí, son las excusas más limitadoras que existen. Y en este punto voy a intentar desenganchar de esta forma de pensar porque hay que asumir que no somos estáticos. Somos las cosas más moldeables del mundo, tanto cabeza como cuerpo. Y los humanos que han estado viviendo antes que nosotros lo han demostrado día tras día en los miles de años que ya pasó. Vamos a hacer un ejercicio sencillo para ver lo moldeable que somos. Es pensar en nosotros, en nuestra vida hace cinco años atrás. ¿Cómo eras? ¿Cómo éramos? ¿Piensas que eras igual? ¿Que ahora no viste todos los cambios que han pasado tanto para bien como para no tan bien? Por no decir para mal. Alguno de nosotros ha crecido, se ha hecho más listo, más fuerte y otros se les han ido hacia atrás. Mirar la vida es como ir en una cinta transportadora, esa es de gimnasio. Si nos quedamos andando, vamos a quedarnos en el mismo sitio y vamos a ir rebajando, retrocediendo. Si no paramos, la cinta transportadora se nos va a ir para atrás. Entonces, para avanzar tenemos que correr más que ella. Así es la vida. Y nosotros, el ser moldeables, si no aprendemos que somos moldeables, lo cambiamos. Así de sencillo. La vida se nos va a llevar para atrás. Siempre nos va a querer llevar para atrás la vida. Por tanto, si lo queremos como, si no, o sea, si no quisiéramos que pase eso, definitivamente tienes que ponerle una información a tu cerebro que es siempre ir para adelante. Cómo mejorar, cómo superar, cómo siempre hablar y caminar en positivo. A mí esto no me funciona muy bien. No, yo no sirvo para eso. Cuando ves a los demás triunfar, piensas, ah, que Juan Ramón nació con ese talento. Es que José nació con ese talento. No es cierto. Carambas, no es cierto. Nadie ha nacido ya directamente con todo hecho. Hay gente que tiene fortalezas y debilidades en cada sitio de su ser humano. Pero todos tenemos fortalezas que podemos potenciar para mejorar. Te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Mira, a partir de ahora, cuando nos levantemos y pensemos en nuestro cuerpo y en nuestra mente, como si fuera una plastilina, esas que juegan los niños y que jugamos nosotros alguna vez, durante una semana, observemos cómo vamos cambiando. O sea, qué vamos haciendo nuevo. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra transformación día a día? Cuando tengamos esto hecho, al acabar de una semana, ves cuántos, qué tipo de cambio has hecho. Qué tipo de mejora estás haciendo. De esa manera, tú vas a poder ver el antes y el actual. ¿Ok? O el antes y el después. El blanco y negro. Después de empezar a practicar estos pasos, apuntar una vez en el mismo papel, qué tantos cambios has tenido que sean alucinantes. O sea, qué tantos cambios has tenido que sean diferentes. ¿Ok? Puede cambiar a un nivel increíble. Hemos de introducir este pensamiento en nuestras cabezas de una forma extrema. Porque cuando más pensemos que somos moldeables, más rápido cambiaremos. Porque nosotros mentalmente dijimos, a ver, yo no puedo cambiar y no lo vas a hacer. Pero si tú dices, yo soy moldeable, yo soy como una plastilina, yo llego los sábados temprano o a las justas. Depende. Como tú quieras moldear tu horario, pues vas a poder manejar y todo está en la mente. ¿Ok? Con la cabeza pasa lo mismo. Si asumimos que somos moldeables, al final la capacidad de avanzar y la capacidad de extraer estos malos hábitos, como malas hierbas, que van creciendo en nuestra vida, las vamos a poder potenciar o vamos a poder expulsar. Hay un sesgo muy importante que nos dice que cuando nosotros vamos cambiando, con el tiempo asumimos que siempre hemos sido así. Y eso es muy perjudicial. Porque si no entendemos que éramos diferentes antes, tampoco entenderemos cómo podemos ser diferentes en el futuro. O sea, es clave. Es clave eso porque todo está en lo mental. Nunca te acuerdas de esa... ¿Te acordarás alguna vez de esa frase típica que nos decían de pequeños? Que lo que más se aprende es cuando somos pequeños. Ojo, con crecer, porque cuando tengas 40, 50 años es muy difícil enseñarle esto a alguien. ¿No has escuchado eso? No, ese ya está viejo o esa vieja no va a aprender. Eso es simplemente porque cuando eras más grande, asumes que eres menos moldeable. Pero si realmente alguien de 40, 50, 60 años asumiera este principio y se tomara muy en serio, te aseguro que vas a tener la misma capacidad de aprendizaje que cualquier otra persona. ¿Qué pasa si a los 60 años dices, yo sí puedo cambiar, puedo descansar más, puedo visitar más, puedo pensar en mí? Vas a poder transformarte. Entonces, todo va a depender cómo manejas tu cerebro, como una plastilina, como tú quieres remoldearte. En relación a mi historia personal, yo a los 18 años tenía un miedo total para salir de la ciudad donde vivo, San Jerónimo de Tunán, que es en Huancayo, querido. Y pues cuando lo hice, decidí irme a vivir, a crear mi vida, a construir mi futuro con miedo. Pero tomé la decisión porque decidí moldearme. Asumía que iba siempre así y haría mis vacaciones uno, dos, tres semanas, pero necesitaba irme a vivir fuera porque debería salir de mi zona de confort. Entonces decidí convertirme en plastilina y definitivamente comenzar a rediseñar mi vida. Entonces, ¿podemos ser moldeables? Claro, porque todos los días aprendemos cosas nuevas y todos los días dejamos de hacer cosas nuevas. Así es que ese es el mensaje de hoy. Depende de ti si te quedas estático, paralizado como una momia o si deseas ser moldeable como una plastilina para que te rediseñes. Únete a mí en Instagram, YouTube y Facebook. Me encuentro como Juan Ramón Pro. Déjame tus comentarios, por favor. Es muy importante saber tus comentarios porque de ello voy a seguir aprendiendo. Y recuerda, como imparable que eres, siempre vive con actitud, acción y pasión. ¡Chau!